Y bueno, yo estoy muy contenta porque fíjese que el próximo 18 de abril se va a llevar a cabo uno de los eventos de recaudación más importantes que hay en la Ciudad de México y es por supuesto de la Fundación Sabores del DF a beneficio de Aquí Nadie se rinde a C. Han estado muchas veces con nosotros, yo estoy aquí acompañada de una mujer a la cual admiro muchísimo y nos va a hablar precisamente de este evento, Laura Vidal es amiga. Muchas gracias, el cariño es mutuo, lo sabes, estoy encantada de estar aquí contigo. Me encanta que estés aquí para platicarnos de este evento que haces año con año y que la verdad es de gran, gran ayuda y además vienes acompañada, bueno, Laura es presidenta de Aquí Nadie se rinde y también vienes acompañada de Daniela Lara, carpintero, tú eres chef ejecutiva del Ivaacua. Su chef ejecutiva del hotel. Maravilloso, pues cuéntenos, ¿qué sorpresas va a haber este año en este eventazo para ayudar? Mira, primero te platico que esta es la cuarta ocasión que lo organizamos, todos los años se estudia en el hotel Four Seasons y este año pues la novedad es que lo vamos a hacer ahora en el hotel Ivaacua que está en bosques de tamarindos y bueno, lo padre de esto es que tenemos como muchas opciones porque tienen muchos niveles y en lugar de hacer 12 chefs como estábamos acostumbrados, ahora van a ser 25 con algunas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué les ofrecemos que van a poder conocer a más chefs que representan la gastronomía del DF con muchas sorpresas. Pues son los 25 mejores chefs de la Ciudad de México, imagínense, qué buena oportunidad porque es un evento además muy divertido en donde tenemos oportunidad de reencontrarnos amigos, de convivir, de hacer networking y demás, pero además de ayudar, ¿no? Es correcto. ¿Cómo va a ser el tema gastronómico? Platícanos, Daniel. Pues mira, justamente estos 25 chefs son de cocinas distintas entre sí, por ejemplo, griegas, españolas, etc. Sin embargo, están todos tropicalizados o todos estamos tropicalizados al paladar de la Ciudad de México. Entonces, pues tenemos cocina dulce, tenemos cocina salada, tenemos también destilados de distintos lugares, entonces está súper divertido. Y además estoy viendo aquí en la invitación que sí vienen de muchísimos restaurantes, ¿no? Desde dulces, besos, que son una maravilla los postres de ahí. Bueno, tenemos comida árabe, ¿no? del centro libanés. Tenemos comida del chef yogui también, tan querido que siempre está apoyando ahí junto de ti. Comida española, comida mexicana, en fin, comida griega, como decías. Todo el mundo se va uniendo año con año y cada vez son más las personas que quieren participar por algo ha de ser. Yo creo que es uno de los eventos que más ayuda y por eso quiero que nos platiques. ¿A quién van a ayudar este dinero? ¿Para dónde se va? Todo el dinero que se recauda, los chefs lo que hacen es esta gastronomía con sentido, con causa. Lo que hacemos es utilizarlo para operar los programas que tiene la fundación. Lo usamos para llevar manualidades a tres hospitales con los que estamos participando cinco días de la semana. O sea, vamos martes, jueves, viernes, sábado y domingo a hospitales. Entonces, para eso se utiliza. Se utiliza para pagar catéteres o estudios de histocompatibilidad para trasplantes. Se utiliza para algunos medicamentos que ayudan al niño a que se recupere y esté fuerte para recibir su trasplante de médula ósea, que tú sabes que es el fuerte de nuestra fundación. O sea, se utiliza hasta para investigación. O sea, como que aprovechamos todo este dinero para, como esta gama de todas las posibilidades que tenemos aquí en ese rinde. Y bueno, el año pasado ayudamos a 1,086 familias. Entonces, tú dirás. Tú dirás. Además, Milau, tú cuando has venido aquí muchas veces has traído a estos niñitos que padecen de cáncer, que cuando uno plática con ellos y ve la fortaleza que tienen, la fortaleza que le dan a sus padres, es verdaderamente impresionante. Y también las estadísticas son impresionantes. La cantidad de niños que se podrían salvar con un tratamiento adecuado. Y eso es lo que está haciendo tu fundación que me parece muy importante. Fíjate que más de 5 mil niños se enferman al año del cáncer, lo cual es tristísimo, son muchos. Y si los vas sumando con los de años anteriores, estamos pensando que hay como 25, 27 mil niños enfermos de cáncer hoy en día en el país. Entonces, gracias a Dios sabemos muchas fundaciones, definitivamente aquí en ese rinde una de ellas. Pero hay muchas fundaciones muy buenas que estamos aquí para complementar lo que hace el gobierno. Y gracias a eso, pues las estadísticas de sobrevida han subido y eso me parece buenísimo. La tirada es que cada día más niños se lleguen a salvar, o sea, que estemos más cerquita del 100% de los niños que se salven. Pero bueno, eso es a un futuro. Claro, claro. Entonces, bueno, quienes quieran ir, quienes queremos ir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, tendrían que hablar a la fundación. Los teléfonos es el 55 20 77 90 y ahí les damos la información porque tenemos boletos en aquí en ese rinde y cada uno de los chefs que están participando también tienen boletos. Entonces, yo los invito también a que se metan a la página, que vean qué restaurantes están ahí participando y que vayan ahí a comprar los boletos. Entonces, en el Hotel Aqua tienen también boletos. Y digo, como decimos, no hay que perder, lo importante de esto es donar para ayudar a estos niños, pero también vamos a comer delicioso. Ahora más dinos rápido, por último, ¿qué vas a preparar tú? Pues mi especialidad y con lo que más me gusta producir alimentos es con chocolate. Entonces, habrá alguna sorpresita con chocolate bien interesante. Delicioso. Pues bueno, 10 años y aquí nadie se rinde. Los 25 mejores chefs de la Ciudad de México, 750 pesos por boleto. Les pondremos todos los datos sábado 18 de abril, Los Sabores del DF. Mil gracias, Laura, Daniela. Muchas gracias. Gracias por estar bien. Y mucho éxito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.